Tenemos una legislación tanto a nivel constitucional como legal que busca promover la libre competencia en el mercado. El Estado cuenta con una entidad encargada de proteger la competencia en el mercado. Esa entidad es el INSEPOPI que busca precisamente detectar y sancionar aquellos comportamientos que afecten la competencia en el mercado. Son justamente a partir de los informes elaborados en materia de investigación del mercado. En el caso del mecanismo común que tenemos, que es el de sanción de la competencia competitiva, la consecuencia es una medida correctiva, es decir, una orden, un mandato que en un INSEPOPI deben cumplir las empresas que han sido sancionadas y además también una sanción de carácter económico.